Braison Gente, este panita es el Erickson se llama Doctor Entidia y este es el panita Lara las dos son mis mujeres solo que a una le presto más atención que a otra Marico, tu eres más árabe, Braison así que el Team Sacra te va a aceptar no jodas, el Team Sacra se está disolviendo solo el Team Sacra es que ha adoptado si, te encantó lo que pasa es que tienes que estar jugando de noche parece marico también tienes que jugar de noche afecta el corazón y la mente las jugas de día, mano, de día de día se profitea, se hace voz de día es otro mundo, mano en la noche están todos los todos los pesticidas, los tóxicos ahí, las guaireñas la guaireña por qué la guaireña no, no, no mira, se sacó de acá anda, ya, espérate, espérate, para copiarle el Nam ok, ok pero te mueres como a ti hay, Erick que chico que te va a matar ay, la cagué, me siento fría mmmm, es un carrito bomba es un carro bomba este perro vente, vente, paralízalo aquí paralízalo aquí, paralízalo aquí la verdad, eso lo estoy intentando paralízalo, 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 paralízalo paralízalo, 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 para, 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 para ay, casi se muere, mamá huevo vamos a matar si es gallo ay, ¿dónde se fue el palito? dos mil años más tarde por qué carajo la arepa que no tiene relleno la pusiste de última esa arepa va de primero ah, ¿qué te pasa? la arepa, la arepa con relleno van de último y la que tiene solo mantequilla va de primero yo no voy a comer esa arepa así me voy a degustar las otras y yo no voy a comer a más simple de última ¿qué te pasa? bueno, escúchalo, escúchalo si tú te vas a comer una arepa con perico o con quesito, ¿verdad? y la otra arepa que tienes abajo solamente tiene queso no te vas a sentir frustrado no, yo me pasé con las empanadas porque, primero me hacen una empanada de carne molida entonces te ponen las de queso y tú estás comiendo todas las de carne molida así y el día dice, coño, está sabroso y después muerdes la otra y dice como algo también dice que tu marico te decepciona eh, ajá, el güito me entiendes pero que diferente las empanadas tienen sazón, marico las arepas tienen harita y mantequilla, bro las empanadas tienen mucha claro, las empanadas porque tú no las ves claro, tú no sabes lo que vas a agarrar cabrón es algo totalmente rando pero tú estás viendo lo que tienes relleno, marico claro ay, qué rico una vez Lima, güeyon Lima también trata a la jeja así marico, no la loca llega y le lleva café con leche y a ese marico le gusta tomar café con leche con full, full azúcar, güeyon y el loco llega y dice marico, se escuchó claritón que el loco se le echa así como el trago de café y el que dice y como, no sé vos, se te hace como cojones y se ha manchado para ver este holanda holanda, venga el car y entonces la chama se llega y le dice ¿qué pasó? y él le dice ¿tú probaste este café? y entonces ella le dice no y él llega a él y le dice este café sabe horrible te toma tu café mamá bueno bueno gente, espero les haya gustado recuerden suscribirse, denle like comentar y compartir y compartir